¿Con quién tengo el gusto? Isabel. ¿Cuál es su opinión acerca de la vida cotidiana hace 10 años y en la vida actual? Pues hace 10 años podía salir un poquito más libremente a la calle, porque yo tenía mucha inseguridad. Puedo decir que ni a la calle puede salir, pues en cierta parte eso es lo más... Bueno, ahorita la vida está un poquito más cara. ¿Su familia? ¿Por cuántos miembros de su familia se compone? Cuatro. ¿Cuántos niños? ¿Dos? Mi niño tiene cuatro y mi niño tiene dos. ¿Personas mayores? Mi esposa y mi mamá. Nada más. ¿Su nombre nuevamente? Isabel.